¿Qué es el gobierno de la legitimidad? 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 ¿Cuánto de lo facio hay en ese discurso? El elemento discursivo es muy importante en esta plenaria y lo que han dicho varios. Los llamados de la doctora Rosario me parece que también tienen ese tono. De modo que invito a las facciones más democráticas de la coalición de gobierno a que deslinden de ese tipo de comportamiento, a que no permitan que el país sea conducido. Pero también hago una intención en general a los luchadores por la democracia. Es verdad. Esto no es altisonante. Le recuerdo el dicho de un búlgaro. Lucha de masas, resistencia de masas y nada de aventuras. Porque también quiero decir que si algo le ha servido al gobierno para justificar, mírenlo en la boca, mírenlo dicho por la doctora Rosario. Yo creo que grandísimo servicio le ha prestado el comandante del ELN que salió a reivindicar su supuesta participación. Cuando se trata de una expresión de la multitud colorida y festiva en la calle. Aquí quienes sembraban hoy y disparaban en el otro. Entonces, finalmente, la doctora Paloma dice querer bonos para los padres, para su libertad de adónde llegan los niños. Pero niega la renta básica a la población colombiana. Y eso hay que seguirlo desnudando a la faz del país. Gracias, señor presidente. Gracias.